¿Tú cómo viviste este sismo? Ay, fue horrible. Veo los videos, no quiero ver nada más. Hay edificios que se cayeron. Esto ha sido una desgracia. Mi hijo estaba en la escuela. Como toda mamá, uno se pone nerviosa. Y lo ponen en este sentido de descanso. Lo sacan al patio. Pero dice que fue un minuto y algo. Yo lo sentí que fue eterno. Y le pido a la gente, a las autoridades que están haciendo lo suyo. Pero a la gente más pudiente que ayude a la gente pobre. Que son la gente más afectada. Estoy muy asustada. Tengo una reacción como que no sabes cómo reaccionar. Y potencia que ante estas cosas la fuerza humana no puede hacer nada. Es la naturaleza y entregarse a Dios a orar. Pero pobre gente, ¿no? La más necesitada es la más afectada. ¿Habías vivido algo similar aquí? He vivido varios terremotos, pero en el sur no se siente tanto. Ahorita que estamos en Santa Fe, me espanté mucho. Me espanté mucho, me mareé. Corrí, casi me caigo. Veo los videos, no quiero ver nada más. Hay edificios que se cayeron. Esto ha sido una desgracia. Mi hijo estaba en la escuela. Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse y darle like. Así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.